¡Gol! 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 ¿Qué pasó? ¡Gol! Dios mío se le abrió el arco a Nicolás Jackson ¡Ay! Voy a ponerla ¡El goleador de la pretemporada! ¡Rompe el maleficio! ¡Ya era hora Nicolás Jackson! ¡Y consigue anotar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un gol a favor del equipo de Pochettino! ¡El ex del Villarreal! ¡Qué mira desafiante! ¡Estaba donde tenía que estar un goleador! ¡Qué buena bola filtrada! ¡Pero miren! ¡Moisés Caicedo! ¡Hey! ¡Ey! ¡Tremendamente! ¡Entrega las armas! ¡En el partido! ¡En el partido! ¡En el partido! ¡Se va a reñalar mi Franzo Fernández! ¡Está intentando esconder otra vez! ¡El balón! es over game over we won guys I'm happy I know you too so nothing I'll see you the next game right see ya take care a big half for you take it we won